la pregunta es vale comprar estos juguetes para niños es un set de una pala un rastrillo y un rascador para tierra trae su guante también para la tierra y la carretilla siete piezas para un niño una carretilla vamos a ver cómo funciona y y y y y y y y una palita un rastrillo y es todo lo que trae esta caja vamos a abrir la otra caja a ver que trae la otra caja se ve que trae el red y se mira mas pesado aqui tenemos la llanta los tornillos y el manual vamos a ver como queda en este caso estaremos utilizando un desarmador de cruz y esta llave para apretar las tuercas nada mas es lo unico que estaremos ocupando y los tornillos son dos tipos de un tipo de tornillo de cruz y las tuercas que estan aqui vamos a apretar con esto y listo y asi es como va quedando esto stanley la carretilla el punto es no apretarlo demasiado con el desarmador o no usar un drill o un taladro porque el producto no es la mejor calidad pero si vale la pena para esto ya una vez armada es importante que todos los tornillos esten apretados apropiadamente no necesariamente tienen que apretarlo mas de la cuenta porque como dije al principio el producto no es un producto de tan buena calidad pero vale la pena la verdad los niños los van a disfrutar bastante ay me encanta sembrar plantas y pues yo creo que van a ser una gran ayuda con esta carretilla y como digo no es necesario que la aprieten demasiado y como ultimo paso algo importante son esos taquetitos que traen aqui no se si se logra ver ahi en la camara son para ponerlos en la punta del tornillo una de las cosas pienso yo es que para que no se lastimen los niños o no se hagan alguna herida es importante esto esto si lo tienen que apretar con la mano meterlo a la fuerza con la mano y eso es todo ahora dejen su comentario si vale la pena comprar este producto para mi vale la pena ok esta es la ultima parte del video donde los niños van a jugar con las palas y aqui tenemos algo para pues Jerry Jerry y aqui tenemos algo para Jonas creo que se llama Sadon si no me equivoco y ok espérate Jonas eso es basura y aqui tenemos tenemos los guantes para Jerry y aqui tenemos el mandil para Jonas look at the camera papá where would this do? ya ponte lo break it ponte lo ok le di hola a la camera y ahi esta Jonas con su mandil ahi esta Jerry y ese es todo el proceso que se usa en carretilla Stanley creo que si va la pena hola Jerry te gustaron tus guantes? si ok Jonas te gusto tu Sadon? si y tu carretilla? can you show me how to use la carretilla? a ver no la carretilla a ver y con esto? ok dale oh wow si te gusto? ok vamos a plantar entonces